Y pura mafia de la calle viejo ¡Otropeo! Portefino cuando camino pues me dicen urbac Ando trabajando duro acá por la ciudad Rancho con jamonga donde erradico Las calles que me vieron crecer fue corto Mente inteligente cuando se llegan los pendientes Me llegan las llamadas y lo resuelvo en caliente Así me la paso mente estresada Pero generando de volar Clic a pesar, enlaqueando, representando Streama pa' rato, ando con mis socios J.O.P. y el toro Venimos por todo Un beso pa' mi madre que Dios me la bendiga Un abrazo pa' mi padre como duele su partida Con todo respeto me debo esta vida Hasta todo doy la vuelta por la mochila Unos burritos de machaca Allá con mi abuelita En la noche por la ciudad Voy buscando una güerita Me pongo bien alegre con tragos encima Y suena fuerza regida por las bocinas Como les dije Representando Streama pa' rato Ay, nos guachamos Celular sonando Llamadas entrando De regreso pa'l trabajo Y seguimos chambiando, viejo Como dice el corrido Los ranchos camonga, viejo Let's make that red Streama, mafia de la calle Oof Oof Oof